Se declara en estado de alerta mientras estudia la sentencia número 0064-19 del Tribunal Constitucional mediante la cual se confirma la sentencia dictada por la primera sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona el 21 de marzo del año 2017 contra el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP de la seccional de Barahona por alegadas suspensiones de docencia en ese municipio. La ADP declaró estar analizando con su equipo de asesores legales, expertos en derecho constitucional y derecho administrativo, la referida sentencia y estudian los diferentes mecanismos mediante los cuales preservaremos los derechos sindicales de los docentes consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.